Y luego otra cosa muy llamativa que comentó Vinicius en la famosa entrevista precisamente en CNN ayer, y sabéis que además si es Vinicius seguramente lo van a llevar a cabo, es que un acuerdo del vestuario es que si efectivamente hay cualquier tipo de comentario cántico o algarada racista en cualquier estadio, absolutamente todos los compañeros se van a marchar pasando y traspasando toda la presión a Javier Tebas de la Liga, que en definitiva es el responsable de que al final esté absolutamente todo el mundo pendiente de los insultos de corte racista. Entonces en este sentido me parece bien que Vinicius siga adelante con su lucha particular, yo espero que lógicamente cada día más este tipo de comportamientos desaparezcan, tiene razón en lo que comentaba que al final cuanto más han alzado la voz, yo creo que más miedo tienen determinadas personas a mostrar este tipo de comportamientos, este tipo de vocabulario, este tipo de gestos que lógicamente son de corte racista, xenófobo y que no deberían existir, pero que al final siempre te queda algún remanente por algún estadio perdido, siempre te queda algún remanente ejemplo de esto, ¿vale? O algún tipo de ejemplar de este calibre, entonces yo creo que Vinicius hace bien justo junto con el resto de compañeros que mayoritariamente o en buena parte del Real Madrid a día de hoy son jugadores de color, de origen africano, pues lógicamente tienen digamos ese deber, ¿no? Esa obligación de alzar la voz contra este tipo de comportamientos simiescos, ¿vale? Y de otros siglos anteriores que desde luego no deberían tener cabida en nuestro estadio. Así que, bueno, el asunto es que al final si escuchan cualquier tipo de comentario, por lo menos que sepáis que se alargan del terreno de juego y que se acabó y que no hay más historia. Esto traspasa presión a la Liga que lógicamente va a tener que estar muy pendiente porque luego vienen las posibles sanciones, denuncias, multas, cierres de estadios, etcétera, etcétera. Yo espero de verdad que sean las propias aficiones las que condenen este tipo de abusos verbales, lingüísticos y de todo tipo cuando los vean y los identifiquen y que colaboren con las autoridades como tiene que ser.